Silva y... ¡Vámonos! El balón está en juego y la fiesta comenzó en la cancha del Estadio Azteca arranca el partido a... Cristian presionó el Cata pero bien se involucra en la acción Orozco Chiquete que mete este balón que le sale gran servicio para Alexis Vega Alexis busca el primero le pegó por abajo y la reacción de Sebastián Jurado es muy adecuada vuela a su izquierda abajo y le está arrancando a Alexis Vega la posibilidad del primero cruzas una gran atajada por parte del jurado que también nos ha ofrecido algunas dudas Romero ahí los movimientos en el área viene el servicio a primer palo le alcanzó a peinar Pablo Aguilar de manera peligrosa la pelota estaba merodeando el área chica llegó Irán Mier y la mandó de corneo el segundo máximo asistidor por detrás de Luis Quiñones el futbolista de Tigres pero a balón parado a muchos futbolistas luego les cuesta a las afueras del área tocó para Morales Vaca Rafa se encontró con la pelota después de que el chileno el tanque descargó ahí a las afueras del área llegó Rafa le pegó y la pelota se fue apenas desviada la más peligrosa del partido bombazo de zurda de Rafa Vaca y se salvó Chivas Osvaldo y por eso hablaba de Rafa Vaca y su gran torneo porque entiende perfecto lo táctico sabe cuándo quedarse de contención el inglés cada vez está más perfecto hermano bien oh lejos de eso querido Osvaldo balón que tiene Morales lo juega ahí cortito Romero filtra buena pelota para Uriel Antuna viene con el centro el rechace de zurda pero que también necesita consolidarse José compañeros de repente muchos bosquejos pero necesita continuidad por el cuando viene este disparo de Morales que se va por encima del arco por el 5 y 2 de N no se lo pierdan 27 de abril México contra la selección de Guate eso interesante Chivas en esa última en ese último avance fue dinámico tocó la pelota y viene la respuesta azul buen balón para Uriel que mete centro a segundo palo terminó techando a Nacho Rivero pero de pronto el partido ese equilibrio inofensivo ya nos mencionaste Adrián la banca de Cruz Azul cuéntanos quién está en la de Chivas y tal vez la nota es quién no está en la de Chivas ahorita me cuentas por qué la tiene Alexis Vega Alexis filtrando buena pelota para Chelo el pase fue magistral magnífico de Alexis Vega lo dejó solo 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 frente al área frente a jurado un gran servicio y llega el Chelo se acomoda y triqui trócate las que la manda por arriba la más clara la más importante la tuvo Chivas Cruz en el torneo pero no está del todo bien en lo físico tiene que trabajar mucho para recuperar esa forma porque sin duda si está en perfectas condiciones tendría que ser titular y es un tipo que nos demostró que cuando entra lo hizo contra Toluca en ese gol mano a mano parecido a lo que tuvo Saldíbal te dejo Vega parece adelantado aquí está Alexis Vega Alexis y gol gol de Chivas hay bandera arriba ya la señorita Karen Janet no le dudo ni poquito Paco yo tampoco creo que pica un poco antes Alexis vamos a ver la repetición en el momento el toque ahí está que crezca porque si siguen participando Rafa Baca Rivero Eric Lira son muy buenos futbolistas pero les falta ese punto de creación ojo que viene Vega ojo que viene Alexis sigue Alexis tiene el primero robó la pelota Alexis Vega se llevó por velocidad a Eric Lira le metió el cuerpo aguantó las cargas de Luis Abram llegó frente al arquero y Osvaldo le echó por arriba Alexis y qué buena jugada otra vez de Alexis Vega que con un gran movimiento termina quedando mano a mano ya hemos dicho de que Cruz Azul en zona defensiva da muchas opciones ve nada más el bote de la pelota Alexis agarra sabe perfectamente que es veloz quiero ver si Jurado no le pega en el rostro me parece que la chica termina condicionando a ver vamos a ver esta toma de nuestros técnicos no si Georgia ex de las chivas a la cancha de hecho pertenece al rebaño a este balón filtrado le faltó finalmente Finesa Eric Lira al momento ahora el que espera es el Guadalajara y parece una guerra de Porras allí en la tribuna Adrián si lo decíamos está muy parejo pero si pareciera que se escucha un poquito más la gente de chivas que la de Cruz Azul aquí está Romero Romero para Santi regresa la pelota para Romero apenas desviado apenas desviado el impacto por parte del mellizo por parte de Ángel Romero pero combinaron de manera perfecta por toda la parte central vean nada más ahí Romero para Santi después un rebote le queda estaba solo Baca no le tocaron la pelota Osvaldo en la posición de disparo el futbolista mellizo termina pegando de zurda y muy cerca del arco del Guacho Jiménez aquí está Baca levanta Tuna qué clase de jugada todavía remate atrás la tira el arquero atrás la tira el arquero si Santi Jiménez se quiere consolidar como centro delantero titular toda la convicción Santi Jiménez la pierna derecha estoy de acuerdo con tu comentario Paco el arquero atrás la tira el arquero si Santi Jiménez muy clara mucho más vertical ya lo decíamos en el primer tiempo y sigue metiendo en problemas la cura sí señor y acá tiene el rebaño el tiro de esquina ahí está Flores se irán en el corazón del área viaja la pelota es el remate gol 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 de Chivas y aquí es el gol que cambia el juego con la dosis que había tenido la máquina en todo el torneo la pelota detenida y los balones por elevación al dretes en la quinta proyección larga habrá finalmente desborde de Antuna y servicio de gol sí o no tiene por allá Rivero la muy se la ciclo atrás pero Rivero compone turno el derechazo la pelota desviada y en esta muy bien tiene una gran lectura de partido este muchacho sabe perfectamente cuándo despender hacia adelante y cuándo meterse como tercer central la gente feliz aquí está el piojo el piojo en el amague el piojo atrás el arquero atrás Sebastián Jurado la realidad es que si no fuera por el arquero de la máquina el día de hoy sobre todo por aquellos mano a mano aquí está la pelota para Romero Romero tiene a Mayorga Gros Azul a ver si tiene alguna opción además de aquello de Santi no ha habido otra vieja a este balón Chivas con todo rebate este balón pegó en la mano el árbitro dice no pegó en el pecho el impacto que difícil observar Alexis Vega lo toma del cuello y viene una expulsión ahora estaremos viendo exactamente de quien se trata pero es Alexis Vega el que lo toma del cuello y me parece que es el elemento expulsado afortunadamente ya se empieza a tranquilizar ante de las Chivas a quien más la gente quiere como consecuencia tiene que tener coherencia no puedes dejar a tu equipo en una inferioridad cuando está haciendo un gran partido me parece que ha sido una grata revelación el planteamiento de Ricardo Cadena hay que mencionarlo con esa línea de 5 teniendo jugadas de mucho peligro el partido era para ir tal vez 2-0 arriba y Alexis termine perdiendo la cabeza y haciéndose expulsar y amarilla también para Rivero gracias si está muy caliente está muy caliente aquí sobre todo aquí en el área de bancas recordamos que en ese partido en el CAR que ya decía Marc Rosas inclusive Ricardo Pérez pidió que se inhabilitara a Nacho Rivero no procedió esa queja y bueno por eso Otero para proyectarla aquí está Otero el servicio cobertura de la saga perfectamente llegó la marca Torres todavía Otero otra vez levanta la pelota remote no lo puedo creer entre Adrián Andrete y Juan Escobar acaban de dejar escapar una inverosímil una increíble para la máquina la pelota se va desviada a ver qué carambas pasó Tuna tiene que ser directa no se acabó el partido las chivas rayadas del Guadalajara en una semana convulsa en una semana complicada en una semana en la que sacan a Marcelo Michele